Creo que este es un debate que hay que hacer más sosegadamente y que no afecta solo al orden penal. Es decir, no se trata solo de sancionar a una persona que mantiene relaciones sexuales consentidas con una persona joven, con un niño. Se trata también de reformar otros sectores de la legislación, como por ejemplo la edad para contraer matrimonio, que actualmente en el Código Civil está en los 14 años. Yo creo que es, primero, entonces resumo, creo que es necesario un debate global y creo que ese debate tendría que estar desconectado de las circunstancias trágicas en las que ha vivido en este caso la población del Salobral.